Y ya rápidamente... Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le manda, le manda, le manda la niña. Vayan acomodando mesas. Porque esta semana panistas y priistas se dieron con todo. Con el pretexto de las campañas políticas. Que participen en una mesa de la verdad. En la que se establezca con claridad el cumplimiento de los compromisos que Enrique Peña ofreció. Y cumplió en su calidad de gobernador del Estado de México. Los panistas ya sabían dónde iban a sentarse. En el puente de la vialidad Adolfo López Mateos. Para mayores detalles. Corresponde al lugar del compromiso no cumplido 127. Y hasta allá fueron los del PRI. Ellos nos emplazaron como pandilleros. A la calle en Planepanta. Se instaló la mesa de marras y los azules estaban felices cuando vieron llegar a los tricolores. Vamos a dejar que pasen los compañeros del PRI, ¿les parece? Déjenme pasar, déjenme pasar. No puede pasar y no llegaremos. ¡Cállate! A ver, van a pasar por ahí. Eso chingado, ese es el ánimo. Pero los ánimos se caldearon. Mientras Peña no entregue este puente concluido, no está cumplido el 127. Este no es compromiso. Es una obra del Fondo Metropolitano. Bueno, esa es la verdad. Digo, duela o no duela. No es cierto, no es cierto. Sí, no es cierto, hombre. Sosténgase. Total que en la mesa de marras no se llegó a nada. Más de uno pensó que debieron haberle hecho caso al de Macuspana. Les aconsejo que ocupen su tiempo en otra cosa. El único que agarró camino fue el talcuadri. Pero no llegó muy lejos. Y menos cuando se dio cuenta de que le habían hecho la grosería de dejarlo hablando solo. No te preocupes, pronto haré famoso tu nombre, créeme. Escucha, ya que nadie me mira cuando paso, sacaré ventaja de su desprecio. Lo contrario le pasó a Peña Nieto, que casi lo descopetan para tomarse la foto. ¡No piense eso, no piense eso! Son los sacrificios de la política. A ver, antes de responder algunas preguntas, que espero David sean pocas. ¿Cómo le gusta el circo a ese? Porque yo sí me estoy mojando y ahí usted dice, no, sí. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. No se queje, todo sea por el hueso. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. 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 Gracias.